un saludo a todos amiguitos de RT andamos con la bampa prendida se fue molesto nuestro querido Cuchitinardo por su partido mediocre y malísimo que hizo porque no marcó, no sesionaba con marcar golitos bonito y sabroso y bueno, entró y perdió el partido que después los medios por supuesto solamente hablan lo que tienen que hablar por otro lado tenemos a Cristiano Ronaldo que ya está camino a Damar también habló un poquito de las mismas manos en su canal y de los Nueva Era, lo mismo que habíamos visto ahorita y y tenemos a Auronplay que elige a Cristiano por encima de Messi para tener un penalti, cosa rara así que vamos allá con esos ofensos y tenemos más cositas bonitas y sabrosas atención mi gente, atención la pan para N dulce, aquí tenemos primero que todo a Cristiano bailando es el mismo video que le hicieron a Messi pero lo hicieron con Cristiano, pero fíjate que Cristiano queda mejor con cualquier cara siempre queda masculino siempre queda masculino hasta la tipa de esta queda masculino, queda con su cara masculino no queda como Messi que quedaba bien con la mujer está el diablo y con el bailador madre mía queda bien queda bien con el bailador pero queda siempre masculino cuando cae un hombre queda con un discoteca una madera ahí perfecto queda el bichardo todo perfecto ahí también madre mía todo el mundo poniendo la cara pero fíjate que cuando lo pone la mujer no queda como Messi que parece una mujer una trentona ahí el rockero el bicho si fuera yo ese rockero madre mía la gente con los videos el bicho llevadísimo la vida el bicho si no hubiera sido futbolista el bicho si fuera sido no sé si esto es una mujer si esto es una mujer aquí bicho mujer bicho mujer pero no queda mujer mujer queda siempre con la cara de hombre pero bueno este es el video de la discoteca que todo el mundo quería poner bien bonito y bien sabroso vamos allá atención ahí el partido bien bonito y bien sabroso de Leonel Cuchitinardo donde está el Inter de Miami Inter Miami ahí el Inter de Miami estaba 2 a 1 1 a 0 empezó perdiendo fíjense vamos a poner toda la pámpara 1 a 0 empezó a perder empezó ganando después le empataron después Leandro Campana metió bolito entró Messi en el 61 y en el 84 le empatan el partido y se termina así pero claro nuestro querido Messi le dan 7.0 por hacer nada brother a ver donde está Cuchitinardo ve donde está no este es el otro equipo malísimo Cuchitinardo 7.0 Cuchitinardo por no hacer nada cero goles cero asistencia dos remates al arco uno fuera no adentro goles esperados nada un pase clave nada más tres pases el último tercio tres pases atrás se acabó mi hermano 28 toquecito y le dan 7.6 brother este tipo tiene comprado toda la mierda la gente que hace las estadísticas este tipo lo tiene compreso obligado porque un tipo que haga un partido así en 28 minutos de ahí quedarle 6.5 no pasa nada no pasa nada pero parece que esto va a ser el futuro del fútbol y va a quedar en los datos que siempre Messi está por encima de 7 7.8 va a ser el mejor esta gente lo pensaron todo mi hermano al futuro cosa que Cristiano no ha pensado bien ni nunca pensó Cristiano uno de los youtubers más fan de Cristiano pero que más que lo critico por estas cosas no toma las decisiones cuando tiene que tomarlo dice Leo Messi entra 61 con el partido ganándole el Inter 2-1 y terminan empatándole y nos morimos de risa aquí 6.4 debería ser la verdadera la verdadera no hizo ni mierda mi hermano mira esto Messi suplente del Inter de Miami suplente con 37 años gana 1-2 contra el Atlanta en minuto de 60 entra Messi al campo y le empatan a Atlanta Inter de Miami ha perdido el milagro y ha jugado los peores minutos del partido cuando entró Messi Messi es un lastre lo mete en el campo como marketing y es un tronco no estábamos en el AMLS los 37 años así terminó Messi en bravo con su guardaespalda este que es un asqueroso se quita la camiseta todo flaco allá que está bajado de peso Messi por eso está tan enfermo parece que está enfermo se va bravo Messi molesto porque no marcó sin mirar a nadie con la cabeza abajo se quita la cosita esa que es lo lo que traquea la pampara ahí Messi se va bravito y sabroso jugó solo 20 minutos y terminó sofocado que ha acabado está este señor yo poniendo esto y los Messi lovers atrás mi hermano tirando su fatos se va enfadado porque está desesperado por ser el máximo de la historia ni jugando desde los 34 años en la liga de granjero francesa y desde los 36 recién cumplido la liga más dentro de Estados Unidos está acabado el problema con los bicholó es que hablan de más siempre pero siempre la moneda cae del lado correcto no la moneda no la corrupción siempre cae del lado correcto donde está mi matito el teléfono la corrupción siempre sale el maldito con momento correcto que es esto hacer el bicho el bicho el bicho entrenando el bicho entrenando aquí perfecto ahí tenemos a Messi bueno tenemos a Messi con su pampara Messi sofocado no aguanta más Inter de Miami siempre gana sin Messi hoy ganaba 1-2 sin él ha entrado al campo el Inter de Miami empatado 36 minutos jugada la prioridad cifra 0 goles de presidencia 0 goles de presidencia 4 en faga con los compañeros más que tiene Rosario es un fraude y un lastre y atención Messi mete lleva 1742 días sin marcar un hardtree a nivel clubes yo lo llevo a la cuenta hasta que marque cuando marque tendremos un récord increíble histórico de entre Cristiano y Messi quien se ha metido más tiempo sin meter un hardtree y es nuestro querido Cuchitinato 1742 días madre de Dios enorme cuando se trata de tus estadísticas personales estás hecho un lastre estás hecho un lastre un lastre mira esos leones Messi se marcaron un hardtree de club a pesar de que pasó por la liga de granjero con un super equipo y ahora está con una liga de hamburguesa con ayuda de MLS Adidas y Apple el guard de la FIFA a los 37 años Cristiano un hardtree que debería ser dio 10 y Messi a los 37 años pasando pena estas son las estadísticas finales 7.0 le dan y a Messi los de soft score le dan 7.0 por jugar 28 minutos 0 horas de asistencia 28 pases atrás y un triste tiro a puerta jugador más sobreprotegido y ayudado de la historia no hay otra y a este chamaco no, este chamaco un pelagato a ver vamos a la Europa equipo favorito debe patear el último penal en la final de la copa ¿quién prefieres que lo patee? Cristiano Ronaldo o Lionel Messi situación complicada la verdad pero lo peor es que tengo muy clara la respuesta Cristiano Ronaldo prefiero que lo patee Cristiano Ronaldo un penalti ¿me era? sí o sea los que somos del Barça sabemos que traicionero no no soy traicionero pero los que somos del Barça sabemos que Messi con los penaltis hubo una época que tuvo muy mala suerte no sé si os acordaréis no sé si os acordaréis de esa época fue época dura fallaba todos los penaltis Messi luego te marcaba 7 goles pero fallaba muchos penaltis con lo cual en una final aunque yo prefiera a Messi yo voy a lo seguro Cristiano Ronaldo para tirar ese penalti porque no lo va a fallar o sea Cristiano Ronaldo no fallará ese penalti bajo ningún concepto no lo hará lo siento amigo lo siento amigo faltos pero así se habla tú puedes decir que es verdad y ahora me han criticado con este post esto es una de las cosas de Georgina que vio un gatico lo mejor del documental mira hay un gatico lo vio bien bonito perfecto le dio de comer le da de comer parece que agarrar ratico a los gatos porque ahí tienen sus coquitos y sus cosas y sus platicos y ella con los hijos esto es lo mejor que tuvo en el documental y el segundo mejor fue Cristiano Ronaldo que salía de ver cómo hacer sus chistes buenos y malos pero no se reía con su presencia entonces yo puse aquí la mejor de la tercera temporada de Georgina fue que le diera de comer a gaticos de la calle por lo menos mi concepto lo peor fueron sus amigos gays sus chistes sus comis yo no dije sus amigos brother la gente no me entiende no es que sea homofóbico es que yo hablo con la verdad y el que no le gusta la verdad y el que esté en una maldita burbuja de maldita cristal con sorte se haga para la mierda por ir para allá cabrón si tú eres gay me sigue estás bien brother yo tengo nada en contra de ti hablando de los gays de Georgina que ve le tocó la mierda de temporada de esa y cada vez que fue lo peor fueron los gays sus chistes sus comentarios sus pesadeces hicieron que la temporada estaba de 8 de 10 que hubiera dado hoy un 8 de 10 pero hoy un 3 de 10 por eso por los tamacos son muy pesados son pesados son gays que son cómicos que hacen chistes que ponen salsa no brother pesados bufones se ve que están ahí arreguindados Georgina ahí el principal promotor de ella que es gay que es el que consigue todas las cosas siempre está cogiendo cámaras siempre está ahí a los lugares mala mala brother mala no está mala está mala está mala está mala y me la eché después dice Eli pío te ves tan ignorante tan homofobia son ustedes que están viviendo una obrugia cristal de mierda por eso yo no estoy en contra de los gays con mi tú puedes ser gay puedes cometer a toda la gente 34 guías como hacía Julio César 34 mientras a mi no me afecta está bien está perfecto pero el problema es que en el mundo que vivimos hoy a los gays a los trans a las binarias a las 34 binarias a las simbofóbicas a las transfinfóbicas toda esa gente no se les puede hacer una crítica son hombres perfectos con suerte son una mierda a pesar de los chamacos son gays ahí y aparte con una cosa de balsa gritando ven si me pasa balsa balsa al final del común que mierda que es eso brother que mierda que es eso vayan a verlo yo no puedo hacer clip ni se haga viral pero vayan a ver el chamaco un chamaco que era con cositas de balsa y después al final que lo que usted no se vio gritando balsa balsa con Mateo en las manos con suerte me busqué Mateo y las niñas de las que están viendo toda esa pajarería no puedes inculcarle eso al chiquito cabrón porque el mundo no es ese el mundo es que lo puedes coger el solo brother por eso Cristiano y Junior tú lo ves hacer apartado lo ves lo ves raro Cristiano y Junior está todo el tiempo raro todo el tiempo raro porque no está para la pesadeza mi hermano cada vez que sale yo llena con los niños meta a los chamacos con suerte yo no quiero que los niños estén creando súper bien para mí niños con tremendos valores y con tremenda pampara pero ese puntico deja que sea libre pero lo único que está viendo Mateo Adana Eva es que los gays es lo que se usa los gays no tienen a nadie heterosexual no ser su hermana y la eduaguirre que casi nunca está ahí ni las hermanas y la mujer de eduaguirre nadie todo el círculo de Eugina es gayses y lo que ve Mateo es gayses y va a ser Mateo gayses se mira lo que me pone 20 Cristiano le vale 20 hectáreas lo que tú creas porque si hubiera si siquiera sabe de tu existencia prefiero no decir más pero Cristiano muy probablemente sea bisensual así que borra esto por el amor de Dios borrar y lo que voy a borrar es la verdad esta temporada está mala solo tiene momentos buenos cuando sale Cristiano los niños pero cuando salen sus amiguitos son los peores momentos con sorte en esta vida en esta vida es una pide pelagato de cristales no se le puede decir nada con esto no estoy insultando a ninguno de los chamacos pero cuando salen hace la temporada peor no tienen gracia no tienen chiste no tienen ni mierda lo que hace que es estomar la escena es la realidad y los meten en todas las matitas de escena los chamacos salen más que Cristiano 300 veces los chamacos que son dos amiguitos que los chamacos que la peluquean que la hace peluquea y el otro que es que le consigue los contratos de la historia salen más veces que estos chamacos imagínate tú cuántas veces en la vida cuántas veces que Cristiano yo voy a Cristiano la parte que sale Cristiano hablando que está con un set de esos esperando que Georgina termine y viene el gay y Cristiano mira con una cara diciendo te trato porque eres amiga de Georgina ah si todo bien pero las miradas que tiene Cristiano el chamaco no se oculta nada increíble pero bueno son cosas que a lo mejor yo no sé de Cristiano pero dice que Cristiano esta gente esta gente Cristiano sabe de existencia Cristiano sabe de existencia brother Cristiano sabe de existencia esta gente esos me siguen pero no me siguen para que coño me siguen déjame seguirme mi hermana Eli déjame seguirme mi hermana y la bajo unas cuantas de este coño si es verdad que importa si tienes amigos gay madre mía estamos de 2024 le pillo tendrás que crecer no estoy criticando a los amigos gay estoy criticando el personaje que tienen ellos que está malo está malo brother está malo que este mundo no puedes criticar usted puede criticar a los negros puede criticar a los pelados que no puede criticar a nadie puede criticar en este mundo este mundo quiere criticar a las personas perfectas a Cristiano Ronaldo a toda la mierda asquerosa y todo el mundo a las personas perfectas y al cielo son las que hay que criticar o sea las personas que son o que son gay o que son gordos o que son negros no se puede el cristaleo está mi hermano que tú criticas ay homofóbico no con sorte es una crítica combustible a cosa de Eugina hubiera puesto tu mito gay tres minutos pero no en todos los capítulos meterme diez minutos a sus chistes ay querida ay querida no no querida a los otros ay esto a los otros ay brother chistes malos ese chamaco ese que se llamaba Ramón me acuerdo el nombre Ramón se mete en todas las escenas llega al ser tarde se mete en todas las grabaciones con sus chistes pesados jode las escenas jode cuando están trabajando ellas ella se que suele el celular y después todo el mundo tiene que pararla malo malísimo 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 nada te voy a comentar más última hora match de City podría ser expulsado que no va a ser de todas las competiciones solo de la Premier League si son declarados culpables graves violaciones las reglas tienen como mil reglas y atención el nuevo técnico Pioli mete en el squad del próximo partido a Angelo y saca a Werley y Werley todavía no lo ha metido y miren a Cristiano Ronaldo con Tebas miren a Cristiano Ronaldo con Tebas él no es hipócrita brother Georgina se está hablando Cristiano ok a lo que hay mi hermano ni siquiera le estaba prestando atención miras se acercó yo Chris ah bueno dale te vas ok dale mi hermano y sigue su papá ah si dale mi hermano educación educación formal que es lo que hay que tener y después a la pan carajo mi hermano asqueroso corrupto si me hiciste mil veces y querías que Messi fuera este pelagato mientras estaba Cristiano mientras estaba Cristiano en la liga quería que Messi le celebraran cuando rompieron los cuando rompieron los el récord de máximo oleador de la liga el que le celebraran es Bernabéu claro que Cristiano no es hipócrita mi hermano mira lo saludó le dijo dale mi hermano siga como si me hubiera saludado a mi Cristiano está saludando a ti como si me hubiera saludado a mi se le murió Raúl Castro malero perrosqueroso muérete son momentos que hay que decirlo y aquí presentan a Violi hasta 2026 para tener contrato bien bonito y bien sabroso este me recuerda tanto a Tejan brother ojalá sea como Tejan estoy loco porque coja Tejan y lo siente todo Cristiano Ronaldo ahí para carajo te tenga que ir para carajo ahí dice si que Cristiano Ronaldo de Robby McPersy y Denny Becham son mis ídolos Denny Beckham la gente que no conocieron en Chamacoro Zalbaje son mis ídolos de la Pampara Yane Dulce dice Paul Parker Cristiano Ronaldo es el tiene razón en lo que dijo sobre el Manchester United yo tengo la misma opinión y aquí habló un poquito Cristiano Ronaldo de la Milla Mal y Fabricio sale corriendo porque la Milla Mal tú sabes veo mucho talento en la Milla Mal espero que no tenga ningún problema en el futuro y creo que será uno de los mejores de esta generación seguro Cristiano tranquilo con la Milla Mal ni tú ni Messi podrías hacer lo que hizo la Milla Mal a esta edad dice Cristiano sí es verdad dándole su pan para la Milla Mal elogios puro a la Milla Mal habló de Bellingham Jules Bellingham también es un gran talento creo que será uno de los mejores talentos de esta generación también dijo que Vinicius, Rodrigo Mbappé hasta el Becamabinga lo mencionó de que también todos han crecido mucho Cristiano Ronaldo dice son así diferentes dice el Bichardo y esto pues Pioli confirma confiará en un plan 4-2-3-1 contra Tifa en ataque la leyenda Cristiano Ángelo Talis quizá ellos mané en pro desigual con Talis tú sabes que perdimos ya perdimos tranquilo ahí está Cristiano Ronaldo yendo preparando se para ir al aeropuerto de Damac o llegando al aeropuerto de Damac uno de los dos ya está en Damac creo está en Damac bien bonito y sabroso y Prime de los Prime Cristiano Ronaldo con 96 mi hermano andaba activado y Mbappé con 97 de ritmo que yo creo que Cristiano Ronaldo era más rápido que Mbappé porque la gente se olvida de la gente y Cristiano Ronaldo entrenando aquí tranquilamente bien bonito y bien sabroso un gongo bien sabroso y aquí tenemos a Messi de nuevo la mentira que nos inventan intentan vender fue a Miami a disfrutar con sus amigos fue a Uso porque se pasó el fútbol los goles no les importan este video demuestra que lo desesperado que está por ser el máximo olvidado de la historia él se fue enfadado por no poder inflar sus números y Javier Teva dice el Barça pagaba en Ereira porque les vendía que podía influir en los ascensos y ascensos de los árbitros creo que tendrá la sanción pero no el nivel de relato que está construyendo este Madrid está aquí ay Dios mío cuánta cuánta mierda ahí bro mira Mateo Mateo ve Mateo aquí también se fueron para el parque ahí ahí Mateo Mateo es más activado pero yo veo muy muy distancia a Cristiano Junior tenemos más Cristianocito el escándalo lo delimero no está de madre el pelagato esto aquí tenemos a Richard Docky entrenando hoy tranquilamente mañana el partido ahorita tenemos la previa mañana voy a tratar de estar en vivo porque tengo que irme para una playa ahí de madre yo no puedo ir a estar en vivo bro qué clase de mierda de madre pero bueno ahí tenemos la pampa llena de dulce ahí tenemos todo el mundo todo el equipo perfecto aquí están todo el mundo felices y contentos contentos y felices atención tenemos a no se habla suficiente Cristiano Ronaldo está jugando Di María en la Benfica ahora y está a 3 asistencias a empatar a Cristiano 3 asistencias a superar a Cristiano tiene 40 igual que Messi quiere ver y está a 3-42 ojalá no meta más asistencia está jugando todavía en Benfica bien bonito y bien sabroso ahorita juega el balsa así que pimpano la pampa se llenó de dulce bien bonito y bien sabroso Hong Kongo aquí la rueda de prensa de este tipo de Pioli fue el momento que la partió y bueno people la pampa se llenó de dulce así saben ya si te gustó el video voy corriendo a Prodesis Shop en Prodesis Shop están todas las camisetas del momento bien bonita y bien sabrosa con el código de Ripillo tiene 12% me llegó esta ya super hermosa super bonita a uso letal tienen todas las camisetas del momento Ripillo 12% descuento Ripillo 15% descuento con una compra de 150 dólares para aplicar el código recuerda hermano que tengo un pelo en candela ahí abajo están todas las redes sociales Instagram por Twitter Instagram por Twitter todos los fantasías un abrazo automático un papá que te come el perro que ladra Swampen Swampen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!